Oye, ¿lo está agagando? ¿Dónde va? ¿Anda agagando? ¿Qué la cámara es,희? ¿Dónde va? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A los tres! ¡Vengo dos! ¡Baja, baja, baja! ¡Vengo dos! ¡Mira, mira! ¡A la pelota, a la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Venga! ¡F endios nuevos! ¡Buen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la pelota, la pelota! ¡A la pelota! ¡GHADRÍGEN! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Vuelve hoy! 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 ¡Vuelve hoy!